Yo también. Ya somos tres. Diga a Miau el que está empezando estas cosas. Miau. Miau. El avanzado también. Arf, arf, arf. Cállese, cállese. Eh, la gato no foca. Cállese. Cállate chingada. No mames. ¿Por qué no tengamos que viajar cuando no estén grabando? Yo ya estoy grabando, negro. ¿Qué tal la verga? No estás grabando. ¿Qué tal, joder? Es más que el que grabas. No, y una polla como la manga en abrigo. Que esto va para mi canal, joder. Agua. La gente va a ver que soy yo el manco. Aparte, si no te voy a enfocar a ti todo el rato. No, no. A ver, mi Sortoon, dame un abrazo. Date, mi Sortoon. Dame un abrazo, puto. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Forever, alón nadie lo quiere. Deja mi carry. Deja mi carry. Chiqui, curr. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Que vengas. Que perro. Bueno. Dale para que no se nos pierda. Dale para que no se nos pierda. Uy, ya salieron. Ya van a salir los... Ya va a salir esto. Al rato vuelve por ti, cabrón. Ya va a salir esto. Es que no reímos. Lo vas a ver en el video. Lo vas a ver en el video. Exacto. Oja, oja. Ale, ponte a hacer eso. Está en la partida. Ah, tirate tú de ahí. Lo bueno es que este se des otra vez de... Ya, ya. Lo bueno es que es de hack y lo voy a poner al video. Tú quisieras. Como me. Exacto. Ah, ya no, una kite lane. El hacker... No, el que sí creo que el árbol del video es el maldito dick. Ese sí creo. Ah, sí, ese sí. Ese debería estar ahorita con nosotros, ¿sabes? Ahí, diciendo cada estupidez. Ahí está. Me trago el maldito, no estoy drogado, güey. Vaya, vaya. No, no, no. Él es como mi lacayo. Sí. Ah, güey. Tú eres flamer, él es pende... Él dice pendejadas. Tú eres mamada y él es chingón, güey. Ay, chaval. Si, dragon es crem... Dragon como tu prima, por favor. Fortune, farmea, por favor, que no quiere estar... ¿Vale? Oh my... Darker, debe de ver lo que escribió. Sí, a ver lo que escribió. Sí, a ver lo que escribió. A ver lo que escribió. A ver, a ver. ¡Coño! Es que te he matado. No, me matan. Me matan. No, me matan. Me matan. ¿Qué? Mucho pedo. Este tipo está regular ya. Ven aquí. Ya tengo acá. No, ni... No es regular, güey. Está hardcore. Ya no se puede ni reminear con el Papa Francisco. Joder, chaval. Ya hay alguien tan santo. Estoy tan jodido, está ya el tonto. ¿De quién hablan de mí o el otro 0? ¿Quién sabe? De quién, güey. Ah, ok. Es un misterio, güey. ¿Quién no le sabía de quién o no? No, no. Ese no era. Se acabó de ir. Esto se acabó de ir a la veigo. Mmm. Neta, sí. Sí, que me morí. Y no tengo flash. Qué tonto, güey. Bichos mamados que estamos haciendo. La neta. Espera, Darker. ¿Estás grabando de verdad? Sí. Ok, te veo. Tira. 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 No se oyó, pero un aplauso. Oye, eso fue haciéndose una paja, güey. No mames. Sí, no me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, como el de él. Si sonó como una paja. Uy, por fin habló. Eso soy yo. Mira, Darker. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Mira, así se oye. Ay, Dios. No me jodas. Ya, tío. No me jodas. De hecho, de hecho, sí. De hecho, sí. Te lo estás jalando, tío. Con ti. No, no, no. Ni directo, güey. No, no, no. Mi guard. Mi guard. Mi guard. No, no. No, no, no. No, no. No, güey. No, no. No, güey. para hacer el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dices? ¿Al otro? ¿Al red? No ¡Ah, no! Después lo escribió pero fui el atentador sexual y fui violador de niños ocho años cuatro años, perdón ¡Carma! 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 ¡No me empieces a mamar con esto! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Dónde está nuestro jungla? ¡Nuestro jungla es torpe! ¡Nuestro jungla es torpe! ¡Ahí está el jungla! ¡Que nuestro jungla parece negro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Este cero! ¡Oye! ¡Oye, cero! ¿Si eres tú? ¿No es tu carnal? ¿O no es tu primo o alguien? ¿Si eres tú? ¡No! ¡Yo me estoy impresionando! ¡No! ¡Mejor diga a Dross! ¡Dross! ¿Qué estás haciendo de puta? ¡Qué hago mejor, güey! Bueno, casi ¡Dragon! ¡Casi! ¡Qué quedé! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡En serio! ¡Como el Dross juegue bien esta partida! ¡Me va a poner palote! ¡En serio! ¡Así te lo digo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pasa Link! ¡Pasa Link! ¡Y mira! ¡Yo voy a sentir su pinche pistol, güey! ¡No! ¡Qué tonto, tío! ¿Qué son esos modales, Dragon? ¿No tienen jungla? ¡Qué tonto, tío! ¡No! ¡No, pues! ¡Tengo ventaja, no! ¡Es una gran ventaja! ¡Es una gran ventaja! ¡Eso sí! ¡Esto! ¡Y unas botas! ¡Esperame, no! ¡Cabrón! ¡Evento de Darker, no! ¡Esperame, no! ¡Esperame, no! ¡Espera, macho, pecho, feliz! ¡Espera! ¡Este corner! ¡No mames! ¡Qué putados! ¡Neta! ¡Qué putados me están metiendo! ¡Lol! 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 ¡Se divea! ¡Divea! ¡Divea! ¡No, hombre! ¡Ay, Dios! ¡Que hubieras quedado bajo torre! ¡Nargo de aquí! ¡Neta! ¡Pero el Jim me iba a matar una de otra, güey! ¡Naaa! ¡Si te quedabas bajo torre, no te mataba! ¡Así te lo digo! ¡No, que él sabe! ¡Cosas de Riot! ¡Oh! ¡Ya se fue! ¡Logical! ¡Aquí está! ¡Oye, Draker! ¡Te digo una verdad! ¿Qué? ¡Las motas de Dragon son horribles! ¡Ay, Dios! ¡Carlos! ¡Cállate! ¡Ah, en efecto! ¡Ey, ve! ¡Por favor, no le hagas como borracho! ¡No! ¡No! ¡No se harás como borracho! ¡Listeralmente harás como borracho! ¡Te mataré! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Nada chingas tu madre, chisero! ¡No me digas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buenísima, tío! ¡Este tipo! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Dorito, Parker! ¡Andale! No, mejor Che, ese me estás Me estás poniendo tu palote Ahora sí Ok, no sé si el saco de esta partida O esta FK O no le interesa Ya, ya Así como me robé a la prima Así como me robé a la prima Ve a agarrar aquí Ve a ayudar aquí Ok, ya chingas tu madre Se muere Dos por uno Mira, dragón Darker, una zona ¿Una qué? Una zona Sí, ¿qué quieres que vea de la zona? Yo ya conozco todo de ahí Era biche Era biche culerito de mí No te voy a ayudar si vuelves a decir ¿Qué? ¿Te está diciendo a ti? Sí, no, te está diciendo a ti, hermano Fuera, amigo A ti, güey, no mames No, por mí, no mames No, por mí, no mames Lo que le dan a ti ¿Pero qué? Lo que me va a ayudar No, el... No, le estoy diciendo cero A él no mames Al cero A ver, a ver, a ver A cuál es uno de los dos A mí o al otro A ti, güey, a ti Al que se va dando A ti ¿A quién me van a cerrar? No, a quién es el... El flamer Queda mejor El flamer Mejor a ti te digo karma todos los días Si no te va a gustar Nada madre Ah vale madre como me diga Yo te voy a decir el flamer Oye karma Ven aquí Fíjate Que quieres mi flamer Le voy a decir Yo le voy a decir El hentai A ver yo que te dije flamer Cojona Que tonto Córrele No es cierto A ver dragón Si no quieres que tus calificaciones bajen más de lo que ya están Que culero Quieres terminar como Carlos Cállate Cállate Silenciate Diabético Diabético dice Que pedo no Pero no Tiene dragón No quieres terminar como Dalvin De los 90 gordos diabéticos como pelo largo Cállate Mal pelo Mal pelo largo ahorita Hijo de Hijo de Hijo de Chale ni peso sirves mijo Bien homero Bien homero sin tu Ah chale Cállate boludo Tío 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 Draco Ayúdenme Por cierto No ves que el Pokémon Se nombró dijo Bien homero Que prefiere que le rompen toda la jungla como al raro Andale ¿Qué pasó? Igual había el saco del corteo Anda El Shen es el jungla Ah Ya entiendo todo ¿Qué onda acá? Que no lo había entendido ¿Qué quieres? Le había entendido que el Shen era el jungla Está ganando Ay Dios Lidito ese Oh no Que la Ah Estoy viviendo en la casa ¿Cómo andáis? Ay 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 Ya me iba a meter a tirar la torre Ya nada más le da un toque de dos Ulti de Kinder Pero güey Madre mía El de Lee Ya se le jodió el micro Me metí como dos horas Me metí dos horas como bajo una torreta Y no me hizo nada Ya se le jodió el micro al Draco Ay No será típico Si Sin eso no fuera Drago Sin ser karma Tampoco es de Lee Ahorita no te puede decir nada que es lo feo Que buena tío 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 Pregunta con una oveja a casa Buena pregunta Tome pasto Pasto no tiene pasto Ah casi la muertas Segura No es Lógica… Lógica de Darker Mi friend ¡Ah! Lógica de real Mi friend Ya toco Tampoco Tampoco Ah dar mil fortune Oh ¿Cómo va la otra? Va bien En principio se puede Jeje ¿Tenemos...? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pobre Draco Ya sé. ¿Qué puso que...? Es que le ponen ahí de y sin jungla ¿Tenemos jungla? Len Es ahí, Len El random meme está viendo que me roba de pan Este, como que el... Ay, como que Kindred y el lobo Son como lo... Son como opuestos, no se cuenta Este... Porque dice Kindred Este... Las palabras guían la casa Y dice el lobo Las palabras se arruinan la casa Bonito Bien enojado Bien enojado Está chido en el que dice... Bla 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 palabras 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 Ah, ok ¿En serio así dice? En serio así dice? No te puedo meter LOL Dañé mi stun Atrás, joven, atrás, 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 atrás Ahora el Draco... Ahora el Draco no está... No está haciéndolo bien, eh Pero yo sí Sí, ven Él apoya el Draco Lel Hijo de puta ¡Sí lo mata! A huevo ¡Qué pinche pasión! El Bren está viendo... ¿Es que lo... El jueguito? Sí Ajá, es como un Ignace pero no Cada 15 segundos o el buen Él le encarga mi línea joven Olé Ya sabes, como yo soy... Como yo soy un cumbia Aguas, 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 aguas ¡Ay! El que faltaba Y ese era bien Pasó como un Arlequi ¡Qué estúpido! No me di cuenta que me había desconectado ¡Qué tonto, tío! ¡Baja Zed! Baja Zed Gregor, como yo en la otra partida No me di cuenta que estaba muteado A ver ¡Qué vela! ¡Sí, sí, sí! ¡Dios! 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 ¡Ponan ahí eso! ¡Mi fortuna! ¡Aaaay! Ya está Marta Ya estoy hablando como... Todos hablando solo dos Hablando solo dos Ya vemos todos hablando solo Y ustedes en partida diciendo ¿Dónde está cero? ¿Dónde está cero? ¿Dónde está cero? No voy a hacer las contas De que al final ahí tengo ganas Se lo chuparon Los extraterrestres, güey ¿Qué? ¿No te dolió, Drago? ¿Qué? ¿No te dolió, Drago? Vete al verga ¿Ya tienes lo que te dolió que te hagan insertando un aparato en por tu culo? Eh... Ya tiene un caso de que se trima un... 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 Hay una parte en la que los aliens se meten en un... 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 ¿Qué pe... ¿Qué andas viendo? ¿Qué es lo que últimamente andas viendo? ¿Qué tal vez? Joder... C dale mano... Déjame... Dejo conmigo... Qué pedo... Qué loco tío... ¿Ataque de panico? Ataquee el pánico a un perro Eso es ataque al pánico, eso es ataque al corazón Creo que su amigo se rompió Si, lo sé Yo chingo No trae... Caramba, si que fue lo mal Por desgracia, no Cuando se conoce ya no Es imposible, creo Acabé con Tot temprano Oye, si es cierto Ya tanto haciendo el imbécil y no... LOL, que bueno Ni nos hemos dado cuenta de este bue Se han olvidado, tenemos TOT Que ya no es a dos mil que pasan Ya, ya, ya Buena Coño, no No La hema del... quítate Va para abajo, va para abajo Ya lo sé Esa fortuna No Tal vez la agarro La agarro, la agarro La agarro, la agarro La agarro No, pues no No, nunca la vamos a agarrar No le agarre el orto Agarra mixta Ahí, güey Cuidado por atrás Que ahí viene el... ¿Cómo te llamo? Ahí viene el que hace daño ¿Qué pasa cuando es un soporte? Cállate Te vuelvo a dejar morir Es casi imposible que el... Deja pa' mi No, no Un poquito, ¿no? ¡Espincada, tita, güey! Ah, que puto Se la iba a robar yo Ah, ya se me acabó No, no, no se ha dragado, gente No No Ah, pues órale, yo también de retocho Oritos, oritos, oritos 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 Ayoló, ayoló Ayoló, ayoló Dos De tu hermana, ¿no? Joder ¡Somana, soy Sonic! ¡Uh! ¡Sonic! Quítate del medio, ¿no? Ah, se ve que abuelo, Sonic No, soy Sonic Y cállate Cállate Yo... Voy más rápido, negro Ale, ¿cómo te quedas? Cállate, me está Con las manos de Sonic Que te cales, pendeja Yo voy más rápido que tú Y es agresiva la gata ¡Exacto! Yo soy un policizo con Pico Y él es un eris ¡Sacé! 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 Anda agresivo la carga Ah, ya ves Esa es la torre ¡Sacé! ¡Agárrala, linterna! ¡Bueno, agárrala! ¡Que se note! Yo soy de la torre No te preocupes Ah no, bueno, olvídalo Hola niño Hola niño Hola niño rato Sí, es el canal de Dark No, que paso yo Niño rato Oigan niños No dan como el fichi flamero De Miancero Por favor ¡Jajaja! ¿Qué? Maldito dará algo... ...hice que escupiera leche arriba de mi agua. ¡Jajaja! 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 Si tuviera pantalla compartida... ...les los peores que hicieron... ...de haber escupido la leche toda la leche. ¡Oh, sí! ¡Qué malo! ¡Jajaja! ¡Qué buenísimo, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Ya estás grabando? Sí, sigue grabando, ¿no? ¡Jajaja! Igual no tengo canal, así que no pueden hacer bullying. ¡Qué tonto! ¡Jajaja! ¡Echale! Jungla, ve tu dragón, ¿no? Digo, ya se lo robaron dos veces. ¡Eh! Que se lo roben. ¡Qué tonto! Igual ni lo quería. ¡Que se hubiera lechado! ¡Oh, Dios mío! ¡Me he escuchado leche arriba de mi tuporra! ¡Se acabó en parte frontal! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Qué quieres tacos? ¿Quieres tacos, güey, o elote? No, elote, elote. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para que ya se mecho! ¡Miren! ¡Oh, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Targer ya está todo mecho! ¡Nombrelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí es E! ¡Targer ya se volvió un mecho! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué me grabó, puto? ¡No, Dios mío! ¡Darger es el que me grabé! ¿En serio? ¡P*****! ¡P*****! ¡Uy! ¡Uy! ¡Porque es negro! ¡Ah mira! ¡Ya tenemos top abierto! ¡Oye! Ese malzajar sabe En serio el portal de ZZR Pues con que crees que puché tanto? Ah, ya decía yo. No, ven, ven. Este es para mi. Nada, nene. Nada, joven. No mames, ya se conectó a cero. ¿Eh? Mato una flame. Ya acabé. Ya, ahorita ya nosotros acabamos también. Nada más espérame. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ese es el. No, a tu no. ¿Cómo se llama? Vamos a perder un combo de drabos allí. ¿Cómo vas a ganar? Este es para mi. Aeee, que viene. Que viene, que viene. Me matan. ¿Creen que llegue? Eh, que me matan. Eso no entra acá. ¡Al juego, valios! Sí. A ver. No me salió. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con el cero? ¿Por qué se quedó ahí parado? ¿Dónde? Oye, Neto. Es cierto, ¿qué le pasó? Sí tienen AD. Sí tienen AP en el otro. No. Qué bueno, porque no me iba a armar AP. Se fue la peloneta. Sí, la verdad. La peloneta. Nada, no me espero. Dijo. Un juego. Ah, mames. En las noches no puedo jugar bien, verga. Tú no ves bien, por eso. No puedes. Ah, ching tu madre pendeja. Estás igual que las calificaciones tuyas. Joder, chaval. Ya van a empezar. Tampoco te parece. Adiós. Me vayas por el blue. Tampoco te lo roba. Hay que ponerla. ¡Que vayas por el blue! No es por tu blue. No es por tu blue como negro. No, no lo regadas. Sin culpa, que no me roben de acá. Qué tonto. Hola. ¿That's a loco que tiene? Llevo a hacer el cero, ya sé. Llevo a hacer elächo. ¿Tampoco te robaste? Y el arcén todavía se enoja. ¿Yo qué, nego? No me cuentas que si tengo algo Yo si tengo algo Según el Darker no se baja pero se nos pasa aquí No, ni tanto A mi no me engañas Darker A mi no me engañas A mi no me engañas A mi no me engañas Ayúdame paaallo A mi no me engañas 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 Cuidado con la rueda Hola que haces Nos atropella No está ni chico y se calla El hermano pues Se les cayó Al Sion se les cayó Se le cayeron las ruedas Pero si literal no debemos a quemar ese roche Madre mía Oye ahora debe estar ralentizando Tanto de bendigo juego ya Bendiga gráfica OP Hay un oso que se quiere llevar las vacas del rancho Oye es cierto Correle Agarren al oso Dame eso Pa mi No va a ser pa mi Ni pa ti ni pa mi Hijo de su puta Que buenisima No Deja Carajo No te di Ay Ahí me va a flamear Me va a flamear Me va a flamear Que por qué ¿Por qué no le tiré la linterna? Aaaa Chale Que por qué no le tiré la linterna Que la concha es humano No No pero métete Pero métete pelatuno Oh nivel 5 con el 4 Quedate ahí justo ahí justo ahí Pinche brancho está viendo Ay dios Vale hasta el siguiente video No